México y Estados Unidos firmaron un memorándum de entendimiento para la construcción y puesta en operación del proyecto Cruz Internacional de Otay, Otay II Misa East, para favorecer el intercambio comercial con el estado de California. De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para el desarrollo de este proyecto se prevén recursos por 2.000 millones de pesos para la habilitación de 35 carriles que podrían iniciar operaciones a finales de 2017. El memorándum, signado también por el secretario de la Agencia de Transporte de California, Brian P. Kelly, establece la creación de un grupo binacional de alto nivel que tendrá por objetivo garantizar la correcta, eficiente y oportuna instrumentación de este proyecto estratégico.